Receta para hacer confitura helada de peras y moras. Congelar peras y moras maduras en forma de puré de confitura es una buena forma de mantener su sabor y sus nutrientes. Preparación de 10 a 12 minutos, cocción de 5 a 8 minutos, apta para congelar, para 750 gramos aproximadamente. Ingredientes, 2 peras maduras peladas sin corazón y troceadas, 225 gramos de moras maduras, 2 cucharadas de zumo de limón, una cucharadita de especias variadas, una cucharada de agar en copos o en polvo, 140 gramos de azúcar extra fino. Procedimiento 1. Ponga la fruta que debe estar a temperatura ambiente en un cuenco con el zumo y las especias. Tritúrela un poco con un machacador o un tenedor sin llegar a reducirla a una papilla. 2. En un cazo con 200 ml de agua, eche los copos o el polvo de agar y deje que repose de 2 a 3 minutos. Agite el cazo con suavidad y lleve ebullición a fuego lento sin remover. Deje hervir de 3 a 5 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que el agar agar se haya disuelto. Añade el azúcar y remueva fuego bajo de 2 a 3 minutos hasta que se disuelva. Retire del fuego y agregue la fruta. Remueva con suavidad para mezclar bien los ingredientes. 3. Vierta en envases para congelar, dejando un espacio de 1 centímetro arriba. Deje que se enfríe antes de cerrar y rotular. Refrigére la confitura toda la noche para que se espese y luego congélela. Para usarla, descongélela en el frigorífico y una vez abierta, manténgala refrigerada y consúmala antes de 2 semanas.